En este jueves se reportó un incendio en una bodega que almacenaba material reciclable en Ciudad Cerdán. El fuego logró ser controlado por fortunas y lesionados. La tarde de este jueves se registró un aparatoso incendio al interior de una bodega que almacenaba material reciclable en el municipio de Ciudad Cerdán. Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como de la región de Chalchicomula de Sesma, atendieron el reporte para sofocar el fuego en la bodega ubicada a un costado de la carretera federal El Seco a Zumbilla. Luego de varios minutos, los vulcanos controlaron el incendio. Debido a la magnitud de las llamas, fue complicado evitar que el fuego se propagara. Sin embargo, implementaron una estrategia de enfriamiento para evitar una reactivación. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Personal de Protección Civil del municipio investiga cuáles habrían sido las causas del siniestro. La zona se encuentra acordonada para que posteriormente se lleve a cabo la remoción de escombros. De nueva cuenta, el uso de pirotecnia provocó un accidente ahora en el municipio de Xutetelco, donde por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Este jueves se registró la explosión de un polvorín clandestino en el municipio de Xutetelco, ubicado al norte del estado de Puebla. Protección Civil Municipal informó que atendió la emergencia en una propiedad localizada en el barrio de El Tehuacán. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de Protección Civil y Urgencias Médicas activaron los protocolos para evitar afectaciones mayores en propiedades aledañas. Al respecto, la autoridad municipal hizo un llamado para evitar el manejo irregular de pirotecnia, ponderando la seguridad de la población. El polvorín no contaba con número de registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional. La situación fue controlada tras labores de enfriamiento en la zona. Y mire, la Fiscalía General del Estado mantiene investigaciones en torno al hallazgo de cuerpos calcinados en diferentes colonias de Puebla. Además, ya se identificaron a tres de las víctimas. No existe relación aparente entre los cuerpos calcinados encontrados en diferentes puntos de Puebla en días recientes. Así lo señaló el Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, quien además informó que se mantienen activas las investigaciones y hay un avance importante en la identificación de por lo menos tres personas. Estos homicidios en los cuales se han encontrado indicios de calcinamiento para las víctimas, por supuesto el proceso de investigación inicia siempre con identificación de las personas, de las víctimas de los delitos. Posteriormente, el proceso investigativo nos llevará y nos está llevando en todos los casos a saber cuál era su actividad, cuáles eran sus domicilios y cuáles eran sus actividades hasta el momento en que fueron privadas de la vida. No existe hasta ahora indicio alguno que nos indique que todos los casos estén relacionados, incluso ni los móviles, ni las razones o la forma en que han ocurrido los hechos. En materia de seguridad, también informó que la Fiscalía del Estado trabaja con la Federación para llevar a cabo en los próximos días supervisiones en puntos de mayor incidencia de la autopista Puebla-Urizaba, en donde los transportistas han sido víctimas de la delincuencia. Que en el Estado de Puebla se ha iniciado bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la implementación de una estrategia para combatir el delito de robo a transportes, a transportes de carga que transitan por la autopista en el tramo que tiene que ver con el Estado de Puebla hasta la colindancia con el Estado de Veracruz. Este es un ilícito que, ustedes lo saben, ha sido reportado como un delito de alta incidencia en el Estado de Puebla, justamente por los robos que se cometen en esta vía de comunicación federal. Finalmente, informó que será cuestión de horas para definir la situación legal de Javier Alexander N., el hombre que reclutaba deportistas menores de edad y abusaba de ellas de manera sexual. Además, adelantó que la investigación ha permitido descubrir que el imputado no solo realizaba este tipo de prácticas en Puebla, sino que también investigan su actividad en otros estados del país e incluso países, ya que durante el cateo en su domicilio se lograron ubicar varios pasaportes del detenido. Agentes investigadores cumplieron orden de aprehensión contra Javier Alexander N. por los delitos de abuso sexual, violación y violación equiparada. En las próximas horas, el juez de control resolverá sobre la situación jurídica del probable responsable. En este momento, de hecho, se está llevando a cabo la audiencia en contra de esta persona, Javier Alexander N. Se presentaba como reclutador de deportistas y se ostentaba como integrante de organismos internacionales. En otros temas, durante rueda de prensa, el fiscal de investigación metropolitana del Estado, Osvaldo Ramírez Zavala, señaló que será el próximo sábado cuando se define la situación legal de Cristian N., el hombre quien atropelló a La Naranjita. Quien al esquivar un trafitambo que colocó el personal de Limpia, perdió el control de la unidad y golpeó a la víctima, quien sufrió diversas heridas en el rostro y fractura en la zona pélvica. Cristian N. fue asegurado y puesto a disposición por elementos de la policía vial ante el agente del Ministerio Público. Se ejercitó acción penal en contra de Cristian N. por el delito de lesiones culposas agravadas y el 9 de enero del presente año, en la audiencia inicial, se calificó de legal la detención y retención, se le formuló imputación y se expusieron datos de prueba para su vinculación al proceso. Afortunadamente, en buen estado de salud, se encuentra la trabajadora de barrido manual del organismo operador del servicio de Limpia, identificada como Flor, que fue atropellada el fin de semana por un conductor que aparentemente iba bajo los influjos del alcohol. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dijo que, pues de acuerdo al reporte, el reporte médico obviamente, aunque está pendiente una intervención quirúrgica, por lo que permanece hospitalizada. El Edil precisó que en las próximas horas se definirá la situación legal y jurídica del automovilista que ocasionó este accidente en la calle 5 Sur frente a una plaza comercial. Afortunadamente se encuentra en buen estado de salud, se retrasó un poco su intervención quirúrgica, espero que las próximas horas del día de hoy, con la información reciente que teníamos el día de ayer, pueda ya ser intervenida y la persona que está involucrada y detenida en este lamentable acontecimiento, también tengo entendido que en las próximas horas el juez estará resolviendo la situación legal de esta persona que la atropelló. Aquí está algo de producto de imprudencia, un aparatoso percance vial termina con una camioneta al interior de un consultorio médico en la colonia Humboldt. La conductora se habría intentado pasar el rojo del semáforo. Este es el resultado de la imprudencia cuando tomamos el volante de un automóvil. La tarde de este jueves, la conductora de una camioneta particular terminó impactada con un semáforo y dentro de un consultorio médico en la 26 Norte y 14 Oriente en la colonia Humboldt. Todo ocurrió pasadas las 2 de la tarde, cuando transitaba sobre la 26 Norte y se pasó la luz roja del semáforo, provocando este fuerte percance vial. Hasta el lugar llegaron paramédicos de suma para brindar la atención médica. Por su parte, personal de tránsito del municipio de Puebla ayudó en el retiro de la unidad para hacer su vida a una grúa. Cabe señalar que afortunadamente no hay víctimas que lamentar, solo daños materiales. La responsable quedó a disposición de la autoridad y ahora deberá responder por todos los daños ocasionados. Un autobús de pasajeros protagoniza un accidente vial en Tlaxcala. La unidad volcó sobre la carretera a Pantlaxco, por fortuna sin reporte de heridos. De nueva cuenta, un autobús de la línea ATA protagonizó un accidente vial en el estado de Tlaxcala. La tarde de este jueves, alrededor de las 13 horas, una unidad de dicha línea de transporte público se volcó cuando circulaba sobre la carretera a Pantlaxco, a la altura de la Comunidad de Tierra y Libertad. A pesar de lo aparatoso del accidente, solo se registraron daños materiales. El conductor y los pasajeros que viajaban en el vehículo salieron ilesos. Policías municipales de Tlaxco abanderaron la zona para evitar que el tránsito se colapsara, debido a que es una importante línea de comunicación del norte de la entidad tlaxcalteca. Cabe recordar que varias veces usuarios de ATA han denunciado las malas condiciones de las unidades y la falta de capacitación de los choferes. Solo en el 2022 se registraron cerca de 10 percances viales que dejaron varios lesionados. El Ayuntamiento de Puebla anuncia campaña para hacer conciencia sobre el manejo responsable de vehículos. Además, busca establecer políticas públicas para dar a conocer las nuevas normas de movilidad. Para fomentar y propiciar una mejor cultura vial en el municipio de Puebla, el alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció una campaña para hacer conciencia sobre el manejo responsable de vehículos automotores, que son los que principalmente causan los accidentes. Además, se busca establecer políticas públicas para que desde la expedición de las licencias de manejo se conozcan las nuevas normas de movilidad en la ciudad. Hacer conciencia de las nuevas políticas de movilidad a nivel mundial, que independientemente, como bien lo has dicho, de los cinemómetros existan o no existan, la normatividad existe. Es decir, las leyes ya sancionan que no se puede manejar en determinadas vialidades. Además, el Edil comentó que la próxima semana, durante la Feria Internacional del Turismo, a realizarse en España, la ciudad de Puebla recibirá el nombramiento de Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica, sin embargo, dijo que no asistirá al evento. No voy a asistir a este viaje. Hay una feria muy importante, que es la feria más importante a nivel mundial en temas de turismo. España se ha caracterizado de ser una potencia en tema de turismo. De hecho, podría decir que los ingresos más importantes que este país tiene y uno de los motores de desarrollo y de manutención de este país es el turismo. De esta forma, el presidente municipal entregó certificaciones de la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, por lo que se mantiene el nivel plata en la certificación al obtener 88 puntos en la auditoría de vigilancia llevada a cabo por un órgano certificador. Los detalles de las estrategias de seguridad en el reporte 4.1. Este es el reporte 4.1. Dos sujetos identificados como Omar N. y Santiago Alejandro N. fueron vinculados a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa. El 1 de marzo de 2022, las víctimas fueron interceptadas por estos hombres, quienes viajaban en una motocicleta. Uno de ellos disparó su arma de fuego, ocasionando a la mujer lesiones que la dejaron sin movilidad de manera permanente. El juez de control los vinculó a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva. Por el delito de feminicidio, un hombre identificado como Adrián N. fue sentenciado a 43 años de prisión y condena al pago de reparación del daño moral e indemnización económica. El 25 de marzo de 2018, en la localidad de San Antonio, Miahuacán, en Coronango, el hoy sentenciado agredió físicamente a su pareja sentimental de 19 años de edad tras encontrarla conviviendo con el abuelo de él. Además de golpear a la víctima, Adrián N. tomó un arma de fuego y disparó, causándole una lesión que ocasionó su muerte. En Tehuacán, Puebla, policías estatales detuvieron a Matías O. en posesión de 25 bolsas con aparente cristal. El sujeto se intoxicaba en la vía pública y al verse sorprendido trató de huir. No obstante, los agentes le dieron alcance y fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Por robar luminarias en el periférico ecológico, agentes de la policía estatal detuvieron a Domingo M. en la zona de Flor del Bosque. Con herramienta, este sujeto desarmaba la estructura que ya había derribado. Al verse descubierto, intentó escapar, pero los uniformados lograron su captura y puesta a disposición ante las autoridades ministeriales. Ponga mucha atención. Aquí le damos algunas recomendaciones para evitar caer en delitos navegando en páginas web. Los fraudes cibernéticos continúan al alza. Por ello es importante que redobles tus medidas de seguridad y evites ser víctima de la delincuencia. En Enemás, Puebla, te damos algunas recomendaciones. Únicamente descarga aplicaciones de tiendas oficiales. Nunca de páginas web. Actualizalas constantemente. Tampoco otorgues muchos permisos al momento de instalarlas, a menos que sean seguras, en especial con el acceso a fotos, videos, ubicaciones o lista de contactos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros también recomienda tener cuidado con los anuncios de premios, concursos u ofertas, ya que pueden ser el gancho para el robo de datos e información personal y financiera de tu móvil. Nunca guardes información de inicio de sesión al utilizar un navegador web ni de recordar la contraseña. Por último, verifica que tu equipo celular no permanezca conectado a una red Wi-Fi pública. Es mejor que lo apagues si no lo necesitas y jamás envíes información confidencial a través de redes Wi-Fi que no sean seguras. En el tiempo, miles de unidades de transporte público no han cumplido con la verificación vehicular y la próxima semana se tendrán que enfrentar a los operativos en las calles. Se acaba el tiempo. Los concesionarios del transporte público ya no tienen opción y de acuerdo con lo proyectado por la Secretaría de Movilidad y Transporte, la próxima semana se tendrán que enfrentar a los operativos de verificación vehicular. Y es que según datos oficiales, durante 10 semanas en las que fue obligatoria la verificación para unidades del transporte público y taxis, de un total de 36 mil unidades, solo cumplió con este compromiso ambiental el 10%, el resto por distintas situaciones aún no cuenta con el holograma de verificación. Y en las calles aún se observa cómo estas unidades tan necesarias para la movilidad de las personas van contaminando, dañando al medio ambiente y la salud de las personas. Observe la ruta JBS Morados, unidad 70, que a simple vista se ve que no ha pasado la verificación. También este camión, unidad 164, que presta servicio en Puebla y Cholula. Y mi cómo ayudar a esta otra unidad, número 155 de la ruta Pirámides-Cholula, que circula con total impunidad generando estas emisiones contaminantes. Según las autoridades del Estado, las unidades que no hayan cumplido con la verificación serán retiradas de la circulación y los concesionarios estarían pagando una multa de mil 924 pesos. Y ciudadanos irresponsables, les pregunto, ¿a quién le interesa ver una ciudad vandalizada, en pésimas condiciones? ¿Por qué esto lo siguen haciendo? Están afectando el mobiliario urbano de Puebla. Incluso la nomenclatura de las calles han sido grafiteadas o han colocado calcomanías que impiden su lectura. El vandalismo no solo ha alcanzado a fachadas de viviendas, también al mobiliario urbano de la ciudad de Puebla, específicamente la nomenclatura, que es importante como guía y es básica para ubicar algún domicilio. Estas placas no solo informan sobre el nombre de la calle, la colonia o el barrio, también existen otras con información de los inmuebles históricos. Algunas lucen en mal estado, han sido grafiteadas o le han colocado calcomanías que impiden la lectura. Es por ello que el Ayuntamiento de Puebla realizó el mantenimiento, restitución y colocación de señalética para la delimitación del centro histórico. Esta nueva señalética comprende cuatro piezas tipo portal principal, 39 de tipo portal secundario, 3 de tipo panel simétrico, 2 de tipo panel simétrico de una cara. El organismo operador del servicio de limpia anuncia un nuevo programa de descacharrización. Buscan erradicar los tiraderos tanto de muebles como de árboles naturales que abandonan en las calles. Probablemente tuvo la posibilidad de cambiar su sala con el aguinaldo o quizás se compró un refrigerador nuevo. Ahora el dilema es qué hacer con los muebles viejos que ya no nos sirven. Lamentablemente en la mayoría de los casos se sacan a vía pública esperando que el camión recolector se los lleve, pero no es así. Por esa razón el organismo operador del servicio de limpia emprendió un programa de deschatarrización. A través del ayuntamiento, del organismo de limpia, podemos tener un servicio de recolección de lo que llamamos chatarra. Chatarra son cosas que ya no nos sirven, grandes y que no sabemos qué hacer con ellas, como el sillón, la televisión, el refrigerador, la lavadora, la estufa. En vez de desperdiciar energía cargando estos pesados muebles en desuso o buscando dónde dejar la televisión o algún otro electrónico que ya no sirve, basta con levantar el teléfono y marcar al 22 25 73 92 73 extensión 0. Y nosotros con mucho gusto programamos ir a recogerlos a donde ustedes nos indiquen. Lo mismo ocurre con los pinos de Navidad naturales que ya fueron desmontados y que con frecuencia son abandonados en vía pública, representando además un potencial peligro ya que pueden incendiarse. Llamando a ese mismo número, también los vecinos pueden reunir varios de estos pinos para que el organismo operador se los lleve y a cambio reciban boletos para visitar un parque de vida silvestre ubicado en la zona de Valsequillo. El dueño de una pizzería fue degollado durante un violento atraco perpetrado en el municipio de Amozoc. La noche de este jueves, personal de seguridad pública municipal y estatal llegó a la calle 16 de septiembre entre la 2 y la 4 norte de ese municipio poblano al recibir el reporte de un asalto al interior de una pizzería. Al llegar, los policías dieron inicio a los protocolos para atender este tipo de emergencias, confirmando que el propietario del establecimiento ya había fallecido, al parecer por una lesión de arma punzocortante en el cuello, por lo que se le dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que acudieran peritos, personal del Ministerio Público y agentes investigadores, con la finalidad de dar inicio a las indagatorias necesarias para integrar la respectiva carpeta de investigación y realizar el levantamiento del cadáver. Los uniformados cerraron la vialidad para acordonar el establecimiento y permitir a los trabajadores de la Fiscalía realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo del hoyo exciso fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley. La Fiscalía General del Estado investiga la ejecución de un hombre afuera de un anexo de alcohólicos y drogadictos anónimos en el municipio de Ajalpan, Puebla. El sujeto asesinado con varios disparos de arma de fuego fue identificado con el nombre de Fabián y a decirle a testigos anónimos, los homicidas llegaron a bordo de una camioneta blanca en la cual huyeron tras perpetrar el homicidio. Trascendió que los agresores ingresaron al anexo y sacaron al hoyo exciso de este lugar para ultimarlo en la calle. Policías municipales tuvieron conocimiento de este hecho y acudieron al lugar hallando aún a los homicidas, por lo que dio inicio una persecución con rumbo a Tehuacán en la que hubo intercambio de disparos. El cuerpo del hombre asesinado fue trasladado al Servicio Médico Forense y se dio inicio a la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido en ese lugar. Un tractocamión tipo pipa con gas LP sufrió una volcadura en el kilómetro 24 del Arco Norte a la altura de la localidad de San Lucas a Toyatenco, de la entidad poblana. La unidad trasladaba dos tanques con más de 70 mil litros de combustible en total cuando sufrió el percance que ocasionó una fuga en uno de estos tanques. Personal de Protección Civil Estatal y Corporaciones Locales de Atención a Emergencias acudieron a ese sitio para mantener la seguridad en la zona mientras se realizaba el trasiego del hidrocarburo. Un percance vial dejó sin auto a una familia en la incorporación de la autopista México-Puebla a la calzada Zaragoza de la capital poblana. Y es que el choque que sufrió un vehículo compacto le causó destrozos en la carrocería, el motor y las llantas, que lo dejó varado a mitad de la cinta de circulación. Personal de seguridad pública acudió para brindar el auxilio necesario y abanderar el automóvil para que no sufriera otro percance. Fue necesaria una grúa para retirar la unidad siniestrada de ese lugar y dejar libre el paso de vehículos. En tanto, las autoridades realizaban el peritaje correspondiente. Una camioneta sufrió un aparatoso percance en el fraccionamiento de los héroes, que dejó daños de consideración. De acuerdo a los videos de seguridad que fueron entregados a policías viales del municipio, una camioneta circulaba sobre la 14 Sur, entre la 121 y la 123 Oriente, con sentido al sur de la ciudad. Pero por alguna razón, el conductor perdió el control del vehículo y dio un volantazo, que lo obligó a subirse y atravesar el camellón central, para después invadir el carril de sentido contrario y finalmente estrellarse aparatosamente contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, el cual quedó seriamente dañado y afectó las líneas de conducción eléctrica. Con la fuerte colisión, el conductor quedó confundido por unos segundos, pero cuando reaccionó, hizo que la camioneta retrocediera y después huyó por la calle San Miguel, sin que fuera detenido. Los vecinos exigen que el conductor se haga presente y se responsabilice del incidente que ocasionó. Además, repare los destrozos que causó y pague los daños correspondientes. Fíjese que uno de los asuntos importantes que siempre cualquier gobierno tome en cuenta es el apoyo al campo. Ahora, el gobierno del Estado mantiene estrategias a favor de este rubro. Este jueves hizo entrega de apoyos a los productores del municipio de Libres el gobernador del Estado. El campo es prioridad para Puebla, así lo refrendó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina al entregar apoyos a los productores en el municipio de Libres. Por eso, este gobierno seguirá trabajando con una disciplina financiera para que el recurso siga alcanzando, pero sobre todo para quien más lo necesita. Y para este gobierno, para hacer cruzar humor, el campo es una prioridad y el campo es primero. Durante el arranque del programa de fortalecimiento al campo poblano y entrega de apoyos para el bienestar con más de 38 mil acciones, las titulares de la Secretaría de Desarrollo Rural y de Bienestar, Ana Laura Altamirano y Lisset Sánchez respectivamente, refrendaron su compromiso de reducir las brechas de desigualdad. Decirles que para este programa se destinaron 350 millones de pesos, por lo que a partir de hoy y antes de que concluya el mes de marzo, se entregarán a lo largo de la entidad más de 10 mil toneladas de insumos. Así pues, también comentar que la relación beneficio-costo será de al menos mil millones de pesos sobre el valor de la producción. Que nuestros programas no tienen costo, son completamente gratuitos y sin intermediarios. Así que amigos y amigas, en resumen, hoy estamos beneficiando a un total de 2.006 beneficiarios con una inversión de 2.292.000 pesos. Por su parte, el presidente de Libres, Armando Ruiz Solís, agradeció los apoyos. Hoy, el gobernador de Puebla refrenda su compromiso con el campo poblano con tres palabras. Respeto, cercanía y justicia social. Desde la visión de Miguel Barbosa Huerta, nosotros seguiremos haciendo que el dinero del pueblo sea para el pueblo. Puebla tiene una frontera agrícola de 1.200.000 hectáreas, de las cuales se cultivan 920.000, el 82% de temporal y el 18% de riego. Se entregaron apoyos de tecnificación del campo en apicultura, microcréditos de impulso al sector pecuario, agave mezcalero y vinculación con el mercado, entre otros. Que sigamos trabajando de la mano. Que tengan la certeza que este gobierno y que todas y cada una de las secretarías tienen las indicaciones de poder trabajar de manera honrada, transparente, sin pedirles un solo centavo a cambio de nada. Estamos para servirles y queremos ganarnos el respeto de ustedes con trabajo. Así es que en Puebla se ha hecho historia y estoy seguro que juntos vamos a ser futuro. Maribel Espinosa, NMAS. El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, destaca que la fortaleza del peso frente al dólar ha permitido que las importaciones necesarias para el funcionamiento de los sectores agropecuario e industrial no sufran incrementos. En conferencia de prensa, el también senador poblano de Morena, reconoció que con un peso fuerte el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa cadenas productivas al exterior. Agregó que otro indicador importante de la estabilidad económica es la inversión directa extranjera, así como una distribución correcta de la riqueza del país. Todos estos son factores que se generan en un contexto de reunión trilateral. Otro indicador muy importante de la estabilidad económica es la inversión directa extranjera. En el primer trimestre del año pasado tuvimos la cifra récord de mayor inversión directa extranjera. Hemos desplazado a China como principal proveedor de insumos de Estados Unidos y somos parte del mercado mundial más importante con Canadá. Un poco más adelante regresamos contigo y los contagios por COVID-19 van desafortunadamente en ascenso en la entidad poblana. El índice de positividad llegó a 24%. La Secretaría de Salud informó que de la semana del 5 al 11 de enero del 2023, el índice de positividad del COVID-19 llegó al 24%, muestra de que los contagios van en ascenso en la entidad poblana, mientras tanto los centros de vacunación anticovid lucen vacíos. Tal es el caso del módulo del Hospital para el Niño Poblano, en el que a cuentagotas están llegando las personas interesadas en completar su esquema de vacunación contra esta enfermedad. Sí considero que es muy importante más que nada para arriesgar tu salud, la salud de tus familiares, de tus amigos, etcétera, y pues para seguir evitando de que los contagios a la sociedad. Esta campaña está activa en 94 municipios, incluida la capital de Puebla, y concluye este viernes. Se aplica la segunda dosis de 5 a 11 años, 11 meses, que se aplicaron la primera dosis hasta el 21 de diciembre de 2022. La primera dosis para 18 años y más con el biológico Abdala. La segunda dosis de 18 y más con el mismo biológico, solo para la población de Puebla, capital, que se aplicaron la primera dosis hasta el 23 de diciembre del 2022. El primer refuerzo para adultos de 18 a 59 años y embarazadas que tengan más de nueve semanas de gestación con el biológico Abdala. Además, el primer y segundo refuerzo para personas de 60 años y más, personal por la salud y pacientes comórbidos con el biológico Abdala. No sé si se daba como a falta de información, a falta de difusión sobre las campañas, pero sí considero que la gente se debería tomar un poco más importante el tema de ponerse el refuerzo, el segundo, el tipo de vacuna que sea, sí considero que es muy importante. Es importante mencionar que las personas que vengan al módulo del hospital para el niño poblano, el acceso es por la entrada principal y tienen que decirle a los guardias de seguridad que vienen por su vacuna COVID. Así que no hay pretexto, pueden acudir al CESA de San Sebastián de Aparicio, al Hospital General del Sur o al Hospital para el Niño Poblano. Ana Celia Lara, M+. No baje la guardia, la pandemia sigue y por fortuna el uso de cubrebocas ha logrado contener el embate de la sexta ola de contagios por COVID-19. Aunque hemos relajado las medidas de bioseguridad, la pandemia sigue su curso y la mutación del SARS-CoV-2 deriva en nuevas variantes que pueden exponernos a un contagio. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se consiguió contener en cierta proporción el embate de la sexta ola gracias a que nuevamente se decretó como obligatorio el uso del cubrebocas. La Organización Mundial de la Salud recomienda continuar con este elemento, pero hacerlo de forma correcta. Para ello, es importante extraer el cubrebocas de su empaque o bolsa por las tiras. Ajustar la mascarilla o cubrebocas al rostro de tal manera que no queden aberturas por los lados. La mascarilla debe cubrir boca, nariz y barbilla. Hay que evitar tocarlo. Lávese las manos antes y después de quitarse el cubrebocas. Hay que retirarse la mascarilla por las tiras que se colocan detrás de las orejas o de la cabeza. Una vez retirado, hay que mantenerlo alejado del rostro. Si es una mascarilla de tela, se debe lavar con jabón o detergente, preferentemente con agua caliente. Una vez limpio y seco, hay que guardarlo en una bolsa de plástico limpia y de cierre fácil. Por otro lado, lo que no se debe hacer es no utilizar un cubrebocas que parezca dañado. No asir el cubrebocas si no se ha lavado las manos antes. Tampoco se debe colocar por debajo de la nariz. No hay que quitárselo cuando esté cerca de alguna persona a menos de un metro de distancia. No se puede utilizar mascarilla que impida la respiración. No lo utilices sucio o mojado. Tampoco se puede compartir la mascarilla con otras personas. Y tampoco hay que reutilizarlo cuando este es de un solo uso. Se debe desechar inmediatamente. Tomen en cuenta que es un filtro y como tal, retiene los agentes contaminantes que no deben pasar a nuestro organismo como polución, bacterias o virus. Bien lo dice Lodi, nos encontramos en estos momentos en San Pedro, Cholula. Y se está efectuando el operativo denominado Escudo. La intención finalmente es proteger tanto a padres de familia, alumnos y comunidades estudiantiles en general durante el ingreso y también salida de clases. Para ello, para tener algunos detalles, se encuentra el secretario de Seguridad ciudadana de San Pedro, Cholula. Sergio Fernández, buenos días. Pues coméntenos cómo se está aplicando ya este dispositivo también en esta zona. Así es, mira, es el operativo Escudo, como tú bien dices. Es para salvaguardar la integridad física de los alumnos, de los profesores e inclusive de los padres de familia. Estamos tratando de llevarlos en todas las escuelas de aquí del municipio. ¿En qué consiste específicamente? Mira, damos vialidad, hay gente resguardando, los guardias ciudadanos. Estamos, su seguridad es lo que estamos cubriendo nosotros. Nos decía que también se hacen algunos rondines en los alrededores para evitar algunos hechos delictivos. Exactamente. Esto normalmente lo hacemos. En este horario se aplica más, pero normalmente tenemos rondines afuera de todas las escuelas aquí en el municipio de San Pedro, Cholula. ¿Cuántas escuelas aproximadamente son las que están en estos momentos, por ejemplo, en estos horarios, siendo reforzadas con estas medidas? Sí, aproximadamente 45 con las juntas auxiliares, que también tratamos de darle este servicio. Muy bien. Una cuestión importante de prevención, pero también se está trabajando mucho en reacción. Y, perdón, aprovechamos la entrevista relacionada con el operativo para preguntarle sobre otro tema que me parece también muy importante. Se acaba de dar una detención de una banda que estaba impactando a trabajadores de transporte por plataforma. Háblenos de este tema. Sí, fíjate que fue un trabajo de análisis de la unidad de análisis de inteligencia de aquí del municipio, un seguimiento que ya se traía. Es una banda que nos venía pegando a toda la zona metropolitana, a San Andrés, a Cuauhtlancingo, Coronango, inclusive a Puebla. Nos llevó aproximadamente tres meses que ya la traíamos aquí en Paso de Cortés. Desafortunadamente nos habían robado cinco vehículos de plataforma. Entonces ya teníamos, ya cayeron, se faltan dos integrantes más, pero ya los tenemos ubicados. Entonces esperamos que pronto ya también estén con sus compañeros. ¿Cómo se logró la detención? A través de las lectoras de placas, te digo que ya traíamos el seguimiento. Nos da el hit, se empieza a seguir, se ubica al taxi, al taxi que es el que bajaba a estas personas para que cometieran el atraco. Y es así como llegamos en el momento, fue flagrancia cuando estaban cometiendo este ilícito. Desafortunadamente ahí salió el conductor lesionado, tuvo un impacto de arma de fuego en la pierna, nada grave. Y la compañera que estaba delinquiendo, la compañera del otro presunto que detuvimos. Entonces la llevamos de inmediato, se le dio atención médica, está en el hospital, parece que no es nada de gravedad y el otro está detenido ya, está presentado ante el Ministerio Público. Entonces estamos hablando, Lori, y lo manejamos en este momento entonces, como una detención de una banda que en toda la zona, digamos, metropolitana de Puebla estaba impactando a este sector y que ahora estarían ya iniciando con este proceso. Así es, y aquí hay, digo quiero, Atlisco lo había conseguido con otra banda similar y yo lo hice en San Andrés, también cuando estuve en San Andrés detuve a otra banda que se dedicaba a lo mismo, a vehículos de plataforma, entonces pues ahí vamos, ahí la llevamos. Oye, pues le agradezco mucho secretario con estos dos temas y la recomendación, por supuesto, con este operativo escudo también a circular con mucha prudencia, a salir con tiempo de casa para dejar a los hijos, pues también con toda oportunidad. Mientras tanto se estará fortaleciendo la seguridad como nos lo están compartiendo. Es el reporte que tenemos en este momento, Loli, desde aquí, desde San Pedro de Cholula. Así es, oye, seguimos reportando al 9-1, pregúntale al titular de Seguridad Ciudadana, al 9-1-1, si la gente reporta algún ilícito o algún tema de seguridad que quieran. Me pregunta Mariela Perrión, desde el estudio, esta pregunta es si se sigue reportando al 9-1-1 cualquier situación delícito o alguna cuestión que se requiera precisamente aquí en San Pedro de Cholula. Sí, así es, al 9-1-1 o a cabina, al 2-47-6502. Cualquier cosa, cualquier circunstancia extraña que vean, de inmediato llamarnos, vuelvo a repetir, al 9-1-1 o a nuestra cabina y va a acudir una unidad de inmediato. Secretario, le agradezco mucho y recuerde que finalmente la seguridad la hacemos todos. Muchas gracias Héctor y gracias al secretario, muy amable y qué bueno que den resultados, que al final la gente, eso es lo que requiere. Gracias Héctor.